Calvin Klein elimina los tatuajes de París Jackson en su campaña Almuadilla Mi Calvins Los usuarios de Twitter cuestionan la estrategia de la firma, que decidió editar la foto de la celebridad para apelar a determinados sectores de la sociedad. Calvin Klein lleva años dando guerra con su campaña Almuadilla Mi Calvins, su acierto fue crear imágenes muy sugerentes en las que gente tan dispar como Justin Bieber, Kendall Jenner, Adwa Aboa, Katemoso Francozean posan en ropa interior haciendo algo muy íntimo o prohibido. Hace unos meses, las Kardashian Jenner al completo posaba para la campaña, con una Kylie Jenner embarazada haciendo todo lo posible para que no se intuyese su barriga. Ahora, la firma estadounidense ha apostado por un trío imbatible. Miguel Bobby Brown, Lully Jenner y París Jackson, esta última firmó un acuerdo con la compañía superior a las siete cifras. Por eso no entendemos por qué Calvin Klein decidió eliminar los característicos tatuajes de la hija de Michelle Jackson en algunas de las fotos promocionales. Cuando el pasado mes de febrero, se publicaron las primeras imágenes de la campaña en su cuenta de Instagram, todo parecía normal. Pero después lanzaron nuevas fotos de Jackson en las que aparecía sin tatuajes. Estas fotografías editadas surgieron como anuncios en determinadas cuentas de Instagram, y también en un hilo de Twitter. Los seguidores de Jackson se preguntan por qué Calvin Klein decidió contratarla y pagarle una gran cantidad de dinero, si tienen un conflicto con su imagen. Es París Jackson, gente, ella está súper tatuada. Esto es muy raro para mí. Sería diferente si nadie supiese que lo está, escribió una tuitera. Hace unos días, Jackson se pronunció después de ser víctima de una edición de Photoshop con tintes racistas. Aprecio mucho todo lo que hacéis por mí, de verdad que disfruto cada imagen mía que publicáis, pero por favor, dejad de aclarar mi piel para hacerme parecer más blanca y parad de oscurecerla para hacerme parecer más mulata, pidió a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué pensará esta vez del retoque de Calvin Klein? Calvin Klein elimina los tatuajes de París Jackson en su campaña Almuadilla Mi Calvins. Los usuarios de Twitter cuestionan la estrategia de la firma, que decidió editar la foto de la celebridad para apelar a determinados sectores de la sociedad. Calvin Klein lleva años promocionales. Cuando el pasado mes de febrero, se publicaron las primeras imágenes de la campaña en su cuenta de Instagram, todo parecía normal. Pero después lanzaron nuevas fotos de Jackson en las que aparecía sin tatuajes. Estas fotografías editadas surgieron como anuncios en determinadas cuentas de Instagram, y también en un hilo de Twitter. Los seguidores de Jackson se prosdando guerra con su campaña Almuadilla Mi Calvins, su acierto fue crear imágenes muy sugerentes en las que gente tan dispar como Justin Bieber, Kendall Jenner, Adwa Aboa, Katemos o Frank Ocean posan en ropa interior haciendo algo muy íntimo prohibido. Hace unos meses, las Kardashian Jenner al completo posaba para la campaña, con una Kylie Jenner embarazada haciendo todo lo posible para que no se intuyese su barriga. Ahora, la firma estadounidense, ha apostado por un trío imbatible. Miguel Bobby Brown, Lully Jenner y Paris Jackson, esta última firmó un acuerdo con la compañía superior a las siete cifras. Por eso no entendemos por qué Calvin Klein decidió eliminar los característicos tatuajes de la hija de Michelle Jackson. En algunas de las fotos preguntan por qué Calvin Klein decidió contratarla, y pagarle una gran cantidad de dinero, si tienen un conflicto con su imagen. Es Paris Jackson, gente, ella está súper tatuada. Esto es muy raro para mí. Sería diferente si nadie supiese que lo está, escribió una tuitera. Hace unos días, Jackson se pronunció después de ser víctima de una edición de Photoshop con tintes racistas.